Sí, la verdad muy contenta, no porque se están dando los resultados, creo que México está haciendo un muy buen mundial y a espera del resultado de Alemania, sino ya calificados al mundial desde el segundo juego. La verdad muy contenta de que el club nos brinde esta oportunidad de preparación antes de iniciar lo que es el torneo y esperamos aprovecharlo al máximo. ¿Qué es lo que esperan encontrar de las rivales? No, pues creo que son rivales con mucho trabajo físico, entonces esperamos que se nos exija de esa manera, ahorita que estamos igual terminando lo que es pretemporada y estamos ahora sí que ya preparadas para estos juegos. ¿Tú crees que México ya está preparado para una liga profesional de fútbol femenil? Sí, sí, yo creo que ya y eso se ve en el crecimiento que se ha tenido en este año con la liga, creo que se ha avanzado y se va a mejorar todavía muchísimo. Pues a nosotros no nos queda más que trabajar y dar un buen espectáculo, al final depende de nosotros el que todo eso se vaya dando, al final de cuentas es un proyecto nuevo y sabemos que hay que ir luchando todavía contra muchas cosas, pero estamos seguras que si seguimos haciendo las cosas bien en un futuro eso se va a dar solo. Este es un proyecto que ya no tiene marcha atrás. No, ya no, creo que ya no hay forma de pararlo, al contrario, cada vez va creciendo y es bueno ver todo eso en el país. ¿Crees que vamos a ver muchachas mexico-americanas en México jugando en la liga femenil? Sí, yo creo que sí, es parte de un proceso, yo creo que ahorita está la limitante de la edad y de la nacionalidad, pero yo creo que en un futuro muy próximo vamos a ver tanto ahora sí que jugadoras de categoría libre y también de nacionalidad extranjera. Por último, si no estarías aquí ahorita, ¿dónde estarías en México haciendo qué profesión? Yo ya terminé mi maestría y de hecho yo ya me iba a dedicar a, soy abogada, me iba a dedicar completamente a eso y se da la oportunidad de la liga profesional y aquí estamos todavía formando parte de esa primera generación del fútbol profesional. Gracias. 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 Gracias.